Hola, bienvenidos al programa práctico y sencillo. Mi nombre es Doris Nieto, soy diseñadora textil y les quiero presentar a mi muñeca Dorotea. Se las voy a enseñar a hacer, es muy fácil la confección y los materiales se los daré a continuación. ¡Suscríbete al canal! Para hacer la muñeca Dorotea necesitamos unos moldes que hemos sacado en cartón cartulina y consta de cabeza, cuerpo y sus extremidades son brazos y piernas. Los dibujamos en la tela en el dacrón que mide 35 centímetros de largo por 24 de ancho. Pasamos con un lápiz el recorrido del molde por donde vamos a coser. Dejamos suficiente espacio para la costura que debemos hacer con una puntada muy cerrada para que cuando vayamos a rellenarlo de algodón no se nos abran las costuras. Las piernas de Dorotea vienen simulando una media de rayas. En este caso es una media de rayas como si fuera un duendecillo. Hacemos lo mismo. Dibujamos con el molde, dejamos suficiente espacio para la costura y después de cosido es que vamos a cortar. Los brazos se cosen continuos porque estos brazos los vamos a abrir por un costado. Les quiero recomendar que como la muñeca Dorotea tiene una inclinación de codo, un pequeño ángulo, tengan presente de poner por un lado de un color y cuando vayan a hacer el otro brazo que corresponda al derecho o al izquierdo lo voltean para que quede de otro color. Así no les va a quedar los dos brazos del mismo lado. Ya yo lo traje cosido. Vamos a recortarlo muy cerca a la costura para que no nos vaya a hacer ningún bulto en el momento de rellenar. Aquí hay un tip también que les quiero enseñar. Ustedes van a poner derecho con derecho. Mire que ellas tienen un hombro y tienen una mano. Entonces vamos a ponerlas por el lado que queremos romper. En este caso lo vamos a hacer del lado de afuera. Entonces hacemos un pequeño piquete con la tijera. Hacemos este piquete con la tijera para poder voltearlo. Volvemos a coger el brazo y lo comparamos para que nos dé la misma distancia y la altura de donde vamos a coserlo. Cosemos con puntada muy cerrada el cuerpo de la muñeca Dorotea y cortamos. Ya traje esta cocida. Le damos media vuelta para ponerla por el derecho y empezar a rellenar. Papaya Dorotea y cortamos el brazo. Hagamos muy cerca. Pero si hay un empate. Estas escrituras. Le damos los pares. Para dar la vuelta, simplemente con nuestras uñas nos ayudamos a abrir las dos tapitas y nos valemos de cualquier instrumento que tengamos en la casa. Este es medio radio de bicicleta. Lo podemos hacer también con la punta del lápiz. Y no muy recomendable, pero también se puede hacer con la punta de las tijeras. Vamos a empezar a rellenar el cuerpo de las muñecas y después les voy a decir cómo damos vuelta al brazo y cómo vamos a coser con puntada escondida, lo vamos a cerrar. Hacemos lo mismo, con nuestras uñas nos ayudamos para separar estas dos capitas de tela y le damos vuelta. Cuando empecemos a rellenar estas puntas que son tan delgadas, empezamos con un poquito de algodón. Aquí en la punta vamos a hacer un poquito de fuerza. Con cuidado de estar apretando y empujando el algodón, más no la tela porque la romperíamos. Aquí podemos ver ya el brazo relleno hasta el hombro y ahora vamos a cerrar la abertura que hicimos para darle vuelta al brazo. Lo vamos haciendo suavemente para que no se nos deforme el brazo. Igual esta puntada va a quedar en la parte del cuerpo, no se va a ver. Lo que nos interesa es cerrarla pero que no vaya a perder la forma del brazo porque después este brazo lo vamos a coser aquí contra el cuerpo. Vamos a rellenar las piernas. Hacemos lo mismo con un poco de algodón para llegar bien a la punta. Listo. Ya tenemos el cuerpo relleno y las piernas las tenemos rellenas. Lo mismo que los brazos. Para el brazo, para que tenga movimiento, por eso les pedí en los materiales un botón para que el brazo pueda moverse. Voy a continuar poniéndole la otra pierna, cuidando de que nos queden parejas. Para eso nos apoyamos sobre la mesa y miramos que las piernas nos queden a la misma, el mismo largo. Cosemos con hilo, yo le digo hilo de zapatería. Es un hilo muy resistente. Y así, si los pequeños de la casa quieren jugar con el muñeco, no se van a quedar con las extremidades en las manos. Cerramos, rematamos bien la puntada y ya nos quedaron las piernas y un brazo. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente brazo. Lo ponemos a la altura que queremos y empezamos a coser. Y ya nos quedó el cuerpo de Dorotea armado. La cara de Dorotea pueden hacerla pintada o con botones o con perlas. El siguiente paso, lo que vamos a hacer ahora, es vestir a Dorotea. Para eso yo traje un vestido como un vestido veraniego, porque tiene solamente costura a los lados y los adornos que uno quiera hacerles. Les voy a mostrar cómo hice el vestido de Dorotea. Como Dorotea es una duendecilla en Navidad, le hice un vestido que combinara con los colores navideños. Entonces, con un retazo de tela de dacrón que combine, cortamos 25 centímetros de largo por 20 de ancho. Le pusimos la trencilla o el zigzag en el borde con el dobladillo. Y para que los lazos queden sujetos en los hombros de Dorotea, le hicimos una costura por donde va a pasar la cinta. Esta cinta se mueve. Vamos a vestir a Dorotea con pantalones, unos pantalones también navideños. Son estos. Entonces, empezamos vistiéndole, poniéndole a Dorotea sus pantalones. Yo coso la ropa de Dorotea, trato de coserla toda a mano. Y en este caso, el pantalón va a llevar sujetado en la cintura una cinta. O para eso tenemos el hilo perlé. Con una puntada de hilván, que sea grande, le vamos a surcir la cintura. Como les decía, esto es un trabajo que entretiene. Y a los niños y a las niñas les gusta mucho tener su muñeca de trapo. Estas muñecas también a las personas adultas nos gusta conservar y nos gusta mantener cerca. Entonces, aquí dejé con el hilo que les enseñé, que era hilo de zapatería, dejé los dos extremos largos porque voy a hacer un nudo que lo voy a ajustar a la cintura. Y corto. Reparto el surcido, lo reparto. Y ya queda Dorotea con su pantalón de estrellas, de constelación. Ahora vamos a vestir a Dorotea. Sujetan de las dos tiritas para que no se les vaya a salir y van jalando. Entonces, así Dorotea queda con un vestido de verano anudado en los hombros. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo divertido de hacer muñecas de trapo es que nosotros nunca debemos dejar de ser niños y de ser niñas. Podemos seguir disfrutando de nuestra niñez, no importa la edad que tengamos. Por eso estos trabajos deben ser divertidos. Así va quedando Dorotea. Ahora, le falta el pelo a Dorotea. A Dorotea le he traído con lana roja que he cortado de 30 centímetros de largo y cosido con máquina de coser las tiras de lana para ponerle a Dorotea unas colas. Si la desean, le pueden hacer trenzas. Dorotea se deja hacer todo lo que ustedes quieran. La sujetamos con un alfiler. Me quedó como un poquito larga la peluca de Dorotea. Entonces vamos a hacerle un pequeño doblez. En la frente le ponemos un alfiler. Y así va quedando Dorotea la parte de atrás. Así está Dorotea. Ustedes pueden hacerle trenzas. Pueden hacerle una sola cola. Pueden hacerle el pelito rizado a Dorotea. Con la misma lana, la van a hacer, pero no haciéndole un nudo, sino haciendo una medio argollita para poder mirar. Porque todo el tiempo nos toca estar mirando a Dorotea. Que Dorotea quede vanidosa y bien bonita con su peinado. Listo, ya tenemos a Dorotea peinada. Ahora, ¿qué nos falta para hacerle a Dorotea? Vamos a cerrarle las botas del pantalón con el hilo perlé. En este caso se lo voy a poner rojo. Hacemos lo mismo, hacemos un hilván. Vamos a cerrarle las botas del pantalón con el hilo. Y dejamos dos paticas largas para apretar y hacer el nudo. Vamos a cerrarle las botas del pantalón con el hilo. Vamos a cerrarle las botas del pantalón con el hilo. Vamos a cerrarlo. El material textil es un material muy noble, tiene la ventaja de que podemos usar material que ya está en desecho. Yo les recomiendo que se acerquen a las sastrerías, a las modisterías de barrio para que les den retazos y así ustedes puedan empezar a crear su muñeca para regalar ahora en Navidad, para el Día de Amor y Amistad. Y va a ser un regalo único y un regalo original. Si ustedes desean aprender a hacer más muñecas Dorotea, pueden asistir a las clases que yo dicto de muñecas personalizadas y de animales y mascotas. Esta es la muñeca Dorotea. Así es como ha quedado Dorotea. Esta es la espalda de Dorotea. Y Dorotea, los brazos pueden moverlos para donde ustedes quieran. Aquí está Dorotea. Recuerden, mi teléfono es 318-826-8762 en la ciudad de Bogotá. Y mi Facebook se llama Dorotea Muñecos Artesanales, arroba Dorotelas. En Instagram me pueden conseguir en Dorotea Munecos con N artesanales. Muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido y que puedan hacer muchas muñecas Doroteas o la muñeca que ustedes quieran hacer. Les deseo que todos tengan un feliz día. Hasta luego. Dorotea se despide. Chao. Bye bye. Chao. Adiós. 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 Gracias.